Hola, esto es One Channel ¡Suscríbete! 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 Guopland Guopvices Hola amigos del campus Guop Soy el doctor Leandro Martínez Dermatólogo en Guopland ¿Sabéis que vuestra piel tiene memoria? y que a mejor pie el mejor deportista, pues dejadme que os dé tres consejos. El primero, utilizar siempre que vayáis a estar al aire libre crema solar y acordaros de repetir su aplicación cada dos o tres horas. La crema no tiene vidas infinitas. Segundo consejo, evitar en la medida de lo posible poneros al sol en la franja horaria donde es más posible que os pueda quemar, desde las 12 del mediodía hasta las 4, 5 de la tarde. Y tercer consejo, siempre que sea posible, busquemos la sombra. Y os voy a dar también un truco respecto a la sombra. Cuando vuestra sombra no sea alargada, sino que sea pequeñita, es que el sol está fuerte y como decimos los malagueños, debemos exponernos solo una mijita. Amigos, disfrutad mucho y nos vemos en Guabla. Conéctate con la emoción Respira vida sin cesar Tu mundo puede ser mejor Listen to your heart and you will find There is a place you won't forget You can be free and be yourself Que tú eres yo Y yo soy tú Juntos somos uno porque There are no limits There are no worries Vive el momento No No hay quien nos pare We no gonna be stopped Cause we are one See lo que quieras ser Now we are one You'll be the star in Worldline Universe Come on W-W-W-Tip Uh Out Ya Let's go Hola, soy Ana Cruz. Mañana a partir de las 6 estaré con todos vosotros. Un saludo a todos los Wovers.